¡Suscríbete! Tío, aquí hay un coche Estación del cruce, tenemos que ir aquí, ¿verdad? Vamos a fijarlo Y vamos para allá, yo creo, porque aquí no tenemos Mucho más que hacer, hasta que no pueda Es que hasta que no pueda Utilizar ganzúas O sea, hasta que no tenga las ganzúas Poco puedo hacer, ¿sabes? Nada, no puedo hacer nada, ¿eh? Hasta que no saque ganzúas Y eso es a nivel 10, ¿no? O 12 Por ahí Vale, en el coche, esto ya lo revisé Pues mira Vaya guantazo, me ha dado Vámonos de aquí, voy a depositar todo esto Y nos vamos a ir hacia la... Bueno, voy a descansar mejor Bueno, espérate, podría dormir Y así nos vamos de día Con la vida aumentada Dormir 6 horas Mejor, ¿no? Ahí, al aire libre O sea, hay un montón de zombies Pero tú O sea, tú no existes y te lo pasan a crack Lirón Duerme en uno, que era Más de 7 puntos es el máximo Vale ¡Eh! Ciervito Ven aquí Piel Estupendo ¿Ven aquí? Setitas, vale Lo veo Lugar de acampada de los lagos gemelos Lugar de acampada de los lagos gemelos Vale, lo que aquí tengo que activar Relé del parque, quizá Toma, bobo Pabila, ¿sabes? Vale, aquí tenemos La de esto Buscar Fish and chips Velocidad pesca Más 50% Velocidad permanente 7 pesos y 5 patatas Aquí habrá patatas, ¿no? Sí Raíz alimenticia Que genera tubérculos comestibles Por desgracia Otras partes de la planta Son tóxicas Vale, quiero el hierro ese Vale Aquí dentro nada Esto es solo madera, ¿no? Sí Y estas camas Esto debería darte metal Bueno, te dará chatarra, ¿no? Chatarra y tela Vale, pues ha tomado por culo No quiero nada ¿No habrá una hoguera por aquí? Estaría cojonudo una hoguera aquí, ¿eh? Me vendría muy bien una hoguera aquí Oh, gracias Eh, ahí puedo pescar, creo, ¿eh? Vale, estupendo Seguramente eso es una misión de pesca, ¿no? Vale A ver ¿Qué pescado eres? Seguramente el pescado todavía sea comestible Intenta pescar para conseguir ingredientes Inventa y fabrica la caña Pesca tres peces Eh, la caña ya la tengo, crack Si no me equivoco, ¿no? Azada Caña Aquí Nueva misión ¿Qué pescado eres? Ahora a esperar a que piquen ¿Cuánto tarda esto? ¡Eh! Es rápido, ¿eh? Rutilo Un pez convencional que habita por todo el mundo Un superviviente de verdad Ah, vale Espérate un momento ¿Lo recoge solo? A ver Creo que lo recoge solo, ¿eh? Espera Lo recoge solo, tío Eso está muy bien O sea, yo puedo dejarlo aquí pescando Infinito, ¿no? Otro pececito Vale Lo dejo aquí por la mañana Me voy a hacer el cafecito A desayunar Tal Y cuando vuelve Igual tengo 20 peces ¿Sabes? Y me imagino que también habrá peces raras Estaría muy bien Poder hacerme La comida esa De la velocidad de pesca Me subo un 50% La velocidad de pesca ¿Eh? 162 por cada pez Es un montón, ¿no? Mira, la mochila Me faltan 5 telas Vale, levanta, bebé Bien Relé de pesca Hierro Nice Eh, herramienta de torre de unión ¡Bien! Igual con eso ya podremos Juego de herramientas Juego de herramientas que permite instalar transmisores en torres de unión Uno de los efectos de los transmisores Que necesitan impedir que los monstruos reaparezcan Permite obtener avalorios de maná Juego de herramientas que permite instalar... Ok Vale, ahora puedo instalarle eso a las torres, ¿no? Para que los enemigos no reaparezcan Constantemente Eso está guay Mira, telita Siento que hago súper poco daño, ¿eh? Me falta goma, ¿eh? Y me mejoro la palanca otra vez Vale Cabrón Que guantazos ¿Puedo romperlo? Sí Vale, ¿cuál es el siguiente punto que hay que activar? ¿Cómo puede darme hierro un banco? Pero no la... La... La esa de girar En fin Las incógnitas del mundo Eh, ahí hay una casa Vamos a ver qué hay en ella Vale Dame tela Que me mejore la mochila Ahí Eso es Plastiquito Recolectar ¿Me puedo... ¿Me puedo craftear algo de eso? Tengo para la mochila Perfecto No me puedo hacer un batido de frutas, ¿no? Mazorcas Me faltan... Buah, me faltan nueve Fish and... Fish and ships Me faltan un montón Batido de frutas Me faltan un montón también Chupa tomates, tía, lo hice Vale, tengo para mejorarme la mochila Se llena súper rápido el inventario, eh Que se te llena instantáneo, tío Mejorar Mochila Cojonudo Vale, ¿dónde vamos? Eh... Habría... Habría que ir para abajo entonces, ¿no? Podríamos atravesar todo esto Aunque creo que es campo Aquí hay ciudad Podríamos bajar de nuevo aquí, eh Vale, voy a atravesar todo esto Y así consigo también por aquí un poquito de recursos Joder, qué guantazo, tío Vale Lugar de acampada de los lagos gemelos Puedes romper esta caseta, eh ¿Qué fue? Eh... Muevetes ¿Y esto aquí? ¡Oh! ¿Cómo que? ¡Oh! ¿Y estas sillas aquí tiradas? Nah Porquería ¿Porquería todo? Muevetes aquí Las chetas ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Qué difícil es darle a veces Propiedad privada No entrar Hay que entrar ¿Qué hay aquí? Una hoguerita Chosa de la orilla Vale Culinario 1 Aliméntate de los materiales comestibles Vale 5 habilidades en lugar de 4 Daño cuerpo a cuerpo Velocidad de crecimiento de plantas Uff No me gusta nada lo que me estás dando Le voy a dar esto Es coger entre 5 habilidades Campista No hay quien aguante este olor Uff Un montón de goma Bien Huesos además Que por ahora los huesos No me los están pidiendo para nada ¿Eh? Esto no puedo romperlo Uh Las paredes Tablones Me lleva un montón de tablones ahí Propiedad privada no entrar Propiedad privada no entrar ¿No? Se dispararán los intrusos Vale ¿Es donde me está llevando? Estoy aquí ¿No? Ah mira Puedo abrir esto desde este lado Cojonudo Claro que no se podía Porque las amenazas No se que Toma tonto Un momento Ahí va Liada ¿No? A ver Gerier Bueno Muertos Que de coches abandonados Habrán intentado entrar Antes de que cerraan la verja Hostias Vale ¿Puedo abrir? ¿Y cómo hago ahora para abrir esto tío? ¿Cómo me cuelo? Tengo que dar toda la vuelta Y ahora que no hay enemigos ¿Puedo abrirlo? Es posible Espérate Voy a cargarme He fallado En serio Voy a cargármelos a todos Bueno Igual me matan Me los voy a cargar a todos Cuidado Vale Esto no ¿No se puede abrir esto? Joder tío Es que hay un montón de puertas cerradas Aquí que Pues como me toca dar la vuelta Para poder abrirlo Estoy fuck it Me va a tocar dar la vuelta Pero un vueltón ¿Qué es esto dorado que sale aquí? Coño que miedo A people we used to be Vale Pues me gustaría poder abrir esta puerta Sería la hostia poder abrirla Es que si me tocan Me matan A ver momento Tenía lo de curarme ¿No? No Aquí Cero de dos Cero de dos Ay He tirado el cuchillo Soy un Soy imbécil A ver Puedo ir por aquí Sin que me vea ningún enemigo Ni me maten Y activar el transmisor Y abrir esa verja Sería increíble Poder hacer eso Esto es el principio Es la primera ciudad Sin que me vea nadie Vale Uf Bien Joder Ahora tengo que matarlos De este lado Bueno, espérate ¿Transmisores? Ah Cojones Que tengo que Transmisión mortal Impide que los monstruos asesinados Reparezcan Vale Cada monstruo que muere Permanentemente de esta manera Suelta un avalorio de maná Muestra estadísticas Como el número de monstruos Que hay en la zona De la torre de unión Voy a darle esto, eh Te faltan materiales Ah, vale Que me faltan materiales Así que No puedo descansar Si descanso Reaparecen los monstruos Del otro lado de la verja ¿Esto qué era, gente? Ah El tutorial Vale Que no me vean Eso es Mierda, puta Vale Vale Ya está Erradicados, ¿no? Bien, cojonudo Creo que puedo abrirla Y ahora tengo ese pequeño atajo Ay, señor Me llega a matar este Y me desinstalo el juego, eh Bien Lo que ha costado, eh Vale Vale, a ver Mmm Ah, tenemos la misión esta, eh Que nunca le llegamos a hacer Mata a los enemigos de la pista de baloncesto En 60 segundos Mata a 5 ex humanos Vale, espérate Vamos a curarnos, tío Que esta nunca le llegamos a hacer Porque me pedí a nivel 5, creo Joder ¿Quieres dejar de fallar? Bobo Vale Lo completé, ¿no? Sí Vale Vale, pues aquí no me queda nada por hacer, ¿no? Simplemente hay que ir a esta A esta Y luego A esta de aquí ¿Qué es esto? Radio terminal Queda muchísimo por esta zona todavía, eh A ver ¿Te puedo romper esto? Sí ¿Me puede ser un patidito de frutas? En la próxima cocina Que encuentre Me haga un patidito ¡Eh! Esto me da hierro, ¿no? Esto me da hierro, papi Bien Estoy eligiendo el camino más largo, macho Eligiendo el camino más largo Claro que sí Vale, vamos al relé que nos falta de aquí abajo Y... Y vemos qué hacemos con nuestra vida, ¿no? Tontito Aquí hay una caja Que no sé cómo se hace esto De verdad que no sé Siempre llego tarde Inbécil Pabila, ¿sabes? A ver Huebetes Voy a cogerlos Casa en construcción Vale ¿Puedo romper esto? No Mochila ¿Qué me pide esto? Piel, cerámica y hierro Vale Goma y tela Me falta goma, tío Vendas lo puedo hacer Bueno, si no las uso Cuchillos arras... Me gustan más los cuchillos, yo creo Bolsa, amortiguador, ollas Hay un gordete ahí Mierda, tío Qué pesado el gordete, tío Ven aquí, anda Espacio abierto Anda, por favor Dios, qué fuerte es, ¿no? Lo que tanquea, loco Ven aquí, anda Es como un boss Para de escupir Mil de experiencia ¿Qué me ha dado? Goma Vale Casa en construcción Valledo Vale Vamos a seguir por aquí Necesito Necesito un cofre No puedo Bueno, sí puedo Sí hago esto Vale Vale, por aquí no puedo pasar ¿Por dónde voy? ¿Es para acá? Ah, es para acá, coño Vale 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 Valledo Cañaveral ¿Aquí no hay hoguera ni nada? No Joder, no hay nada, tío Liada, liada, liada Vale Joder Joder Lo que me cuesta a veces pelear, eh Sobre todo en espacios tan cerrados Estos son telas, ¿verdad? Que me vendrían muy bien también Vamos a soltar la chatarra No, pero Vale Componentes electrónicos Por favor Pero coge los componentes, por dios Coge los componentes, por dios ¡Ay, por favor! ¿Es una broma? ¿Es una broma? Ahora Lo que ha costado, eh Tela Ah, bueno, espérate Que esto es tela Vale, telas cojonudas Comida, tomates y zanahorias Vale, aquí me puedo hacer el batidito de De frutas ¿Cómo lo hago? No, no hay una forma de Bueno Rango de visión del enemigo Reducido 5% No es gran cosa, pero De estos son 7 y 5 patatas Que no tengo Tomates y zanahorias Que no puedo coger Bueno, vámonos ¡Eh! Un hogar aquí Hay un hogar aquí Maravilloso Madre mía Aquí hay una misión, eh Según las notas que hay en la mesa El encargado del cementerio Se asustó al ver unas luces Que emanaban de la parte trasera Del cementerio Parece que cerró la verja con llave Y después se enterró la llave En la tumba con la lápida más grande Sigue la pista y busca la llave ¿Puedo romper el reloj? Sí Espérate La lápida más grande Bueno, vamos a limpiar primero todo En memoria de los habitantes nativos de la isla Y la de facto es tal y como se encontraron en 1917 ¿Y cuál es la más grande, tío? ¿Esta? No Esta ¿Esta? ¿Esto es una lápida? Casa tesoros O sea que hay Llave del cementerio Llave usada Anda Hay secretos O sea, hay tesoros enterrados O sea El relé de unión debería andar por aquí ¿Qué ha sido eso? Buena pregunta, ¿no? Ah, mira El relé de unión está aquí Ah, no 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 sé fúnebres La llave en caja de cerradora Nivel 10 Eh, puedo hacer las ganzúas Vale, pues ahí se puede entrar, ¿no? Nuevo invento Red de camuflaje ¿Qué cojones? A ver ¿Podemos hacer las ganzúas ya? Pescador Experiencia por pescar 100% Aumenta la probabilidad De encontrar materiales adicionales Al buscar Vale O chatarrero O pescador No, chatarrero Vale ¿Qué puedo fabricar ahora? Red de camuflaje ¿Qué es esto? Red de camuflaje ¿Eh? El raco de visión del enemigo Red de camuflaje 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 Triple pincho Un trío de filos versátiles Que forman en cono Al ser lanzados Los usos se regeneran en la hoguera Amante naturaleza Puedo hacerme esto, ¿eh? Tela, plástico y goma No Brújula Ah, la Ah, la ganzúas al 12 Puede ser la brújula Para las torres Hierro, cerámica y restos de componentes Vale, pues lo dejo por aquí mis panitas En el siguiente episodio vemos lo que hay bajo la Lo que hay bajo la cripta o qué Cementerio del sur Tumba Radio, eh, quiero ver lo que dice radio primero Joder Aquí está en medio, anda Estación Corona ¿Sabes qué he hecho de menos en el juego? Paisajes distintos ¿Sabes? Me gustaría que hubiese un paisaje distinto Sopa de chile Eh, me la puedo hacer, eh Daño por la espalda más 25% Me la puedo hacer 7 tomates Y 6 especias Vale Ahora hago 25% más de daño por la espalda Está bien Vamos a romper todo esto Que juego tan guapo, tío Está muy bien este juego Muy completo Muy... Muy viciante Hasta que flipas, tío Recojo todo esto Paraíso gris Vale, pues entonces tenemos Este relé Y luego quedará Este de aquí Joder, que lejos está Y habremos terminado Lo de la evacuación, ¿no? Relé de parque Del cementerio Y abre la verja Así que nada Chicos, espero que os haya gustado el capítulo Bastante guapardo Y nos vemos en el siguiente Dejad un like, ¿vale? Que ayuda mucho Chao